Terminan las jornadas temáticas en la cumbre del clima COP28 aquí en Dubái para dar paso a dos días de negociaciones que se prevén que serán intensas y difíciles. El presidente de la COP28, Sultana Jaber, ha decidido cambiar de dinámica por completo. Va a reunir a los ministros y a las delegaciones bajo un mismo techo y en círculo para que se vean las caras en lugar de en una sala del plenario. El tema de los combustibles fósiles sin duda va a ser la cuestión más controvertida de esta conferencia. En una entrevista a EFE este domingo, el comisario europeo de acción climática, Wopke Hustra, ha dicho que se deben eliminar gradualmente los combustibles fósiles, pero que esto no puede suceder de hoy a mañana. De hecho, las negociaciones sobre los combustibles fósiles se han visto enturbiadas por una carta que se ha filtrado de Haizan El Gais, el presidente de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En esa carta, El Gais pedía a los países miembros de la OPEP y de la OPEP Plus que rechacen cualquier texto o fórmula que haga referencia a la energía, es decir, a los combustibles fósiles en lugar de las emisiones. Fuentes conocedoras de la posición de la OPEP han dicho este domingo a EFE que la OPEP no rechaza la eliminación de los combustibles fósiles, pero lo que sí rechaza es que se ponga una fecha, ya que es algo que no es realista. Desde Dubái, informa Isaac J. Martín de la agencia EFE.